¿Alguna idea de qué van a hacer de comer? ¿Alguna idea de qué van a hacer de comer? ¿Alguna idea de qué van a hacer? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para donde tu iba amigo? ¿Dónde tu iba? Nos vemos donde игрaste tu vida ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué jodéis? Aquí está tranquilo. ¡Suscríbete! 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 tan malo pero termine bien, termine bien, termine excelentemente bien, no bulto, no bulto, no bulto así que yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, fue muy divertido, yo hice una matanza y entre, no me maté tanto, cuatro ya, pero para tener más de un mes sin jugar este juego y hacerme segunda partida porque la primera hizo desastre, está yo creo que más que bien ok, así que nos vemos en la próxima entrega, otro día se viene sorpresas por ahí, muy buenas, de aquí este video va para youtube, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos ahorita ok, bye bye